Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en el Club Cinegético de Lones. El día de mañana vamos a dar aquí una demostración de tiro, pero vamos a aprovechar hoy que estamos precisamente de visita reconociendo el campo. Vamos a trabajar sobre los tipos de cambio que podemos generar con nosotros como tiradores. Tenemos el primero, la carga administrativa. ¿Cuándo generamos una carga administrativa? Cuando recibimos nuestra arma, ya sea de nuestro cajón, la recibimos de una persona más, o vamos a ingresar nuestro cargador para iniciar con nuestro deporte. Para iniciar mi carga administrativa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi pistola en la funda, mis portacargadores, y lo primero que voy a hacer son verificar mis medios de seguridad. No tengo cargador, no tengo cartucho en la recámara. Enfundo de nuevo y voy a iniciar mis movimientos desde la funda para siempre aprovechar este movimiento para hacer siempre una práctica más. Desenfundo y genero una práctica. En este momento traigo mi arma a mi zona de trabajo, inserto mi cargador, cargo mi arma, voy a verificar visualmente que el cartucho esté en la recámara. Golpeo el cargador, golpeo la parte de abajo, y en este momento ya tengo mi carga administrativa. Estoy seguro de que ya tengo un cartucho en la recámara, y en cualquier momento puedo empezar a disparar. ¡Gracias! Gracias.